Ey, Lola Indigo Mi mujer es soltera, no joden con cualquiera Si tú ves que se pegan, mi music le sabe mover el culo Sé que te gusta ese culo, quiero comerte esta duro Puede ser mi papi chulo, mi papi chulo Yo no le dejo en ayunas, digo que se baje down, diki diki down Baja down, 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 diki diki down Mi mujer es soltera, no joden con cualquiera Si tú ves que se pegan, mi music le sabe mover el culo Sé que te gusta ese culo, quiero comerte esta duro Puede ser mi papi chulo Mi papi chulo Me gustan ellos, pero ellos también Si te das cuidado te robó a tu mujer, ey No te fades bebe, donde caben dos, caben tres Me gustan ellos, pero ellos también Si te das cuidado te robó a tu mujer, ey No te fades bebe, donde caben dos, caben tres Así que bailar Y beber alcohol Oya tuya, tuya amor En vez de pequeñita que me gusta la acción Compriendo los bailes de mi televisor Nunca la primera pero si la mejor Con el MTV lo puse en mi habitación Tengo el bate y el arma secreta Ropa cara, aun con la etiqueta Agua, cate y cerveza en la dieta Mira el pantalón como aprieta Tengo el bate y el arma secreta Ropa cara, aun con la etiqueta Agua, cate y cerveza en la dieta Mira el pantalón como aprieta Mis mujeres solteras, no joden con cualquiera Si tú ves que se pegan Mis music les hace mover El uh, uh, sé que te gusta Sé uh, uh, quiero comerte Esta uh, uh, puede ser mi papi chulo Mi papi me gustan ellos, pero ellos también Y si te das cuidado te robó a tu mujer, ey No te fades bebe, donde caben dos, caben tres Me gustan ellos, pero ellos también Y si te das cuidado te robó a tu mujer, ey No te fades bebe, donde caben dos, caben tres, mua, ey Tabi mali Mi papi chulo Díselo Papi chulo Díselo Díselo